Desde mi selva el oriente, pulmón de la Amazonía, nuestra gente es valiente Pachacútic es alegría, pueblos originarios, guardianes de la Amazonía Esmorona, Santiago, mi pueblo es armonía Tillo a Uyuncar, Tillo a Uyuncar se siente, representa al pueblo Amazonía y a mi gente Tillo a Uyuncar, Tillo a Uyuncar se siente, representa al pueblo Amazonía y a mi gente Tillo a Tillo a una nueva historia Tillo a Tillo a vamos con gloria Tillo a Tillo a una nueva historia Tillo a Tillo a vamos con gloria Somos la voz, la fuerza de cada rincón El fruto de mi tierra se siembra con sudor Somos Chuar, Achuar, colonos unidos, líderes de pueblos Luchamos por derechos, por un Ecuador mejor Defendiendo a mi naturaleza, gente y su color Por una provincia de igualdad y honestidad Volveremos a Pachacútic y volveremos a triunfar Tillo a Tillo a una nueva historia Tillo a Tillo a vamos con gloria Tillo a Tillo a una nueva historia Tillo a Tillo a vamos con gloria Unidos todos, somos Borona Santiago a chuar, chuar y mestizos los mayores que no valoran la capacidad de los jóvenes menosprecian a la vida por la que pasaron y los jóvenes que no valoran la experiencia de sus mayores ignoran que les suceda igual porque todos unidos, mayores, jóvenes, hombres y mujeres vamos a recuperar la unidad de pueblo de Morona Santiago Pachacuti vuelve